Textos Políticos y Sociales 1 Unidad 2 La Política de Aristóteles Módulo 4 La visión política de Aristóteles tiene un toque moderno, presenta una patología de la vida política. El gobierno de la multitud y el despotismo egocéntrico, considera a la tiranía como un gobierno sin leyes, de un solo hombre y sobre súbditos inconformes. Aristóteles, en su obra La Política, analiza los tres diálogos de carácter político de Platón, la república, el político y las leyes. El estado ideal de Platón es una lectura motivadora, y Aristóteles lo considera existente y posible, pero Platón fracasa en la política práctica. O sea, su tendencia a lo ideal lo hace fracasar, en tanto que Aristóteles tiene éxito, por su inclinación a lo real, a la práctica. Como coincidencia se tiene que Platón hizo dos viajes a Siracusa para educar a Dionisio, joven gobernante, pues pensaba poner en práctica sus ideas sobre las leyes, pero Dionisio no tuvo interés en aprender de él. Aristóteles tuvo a su cargo también la educación de un gobernante, Alejandro Magno, quien admiraba a Aristóteles, y aunque se alejó de él, no se borró del alma de Alejandro lo que le infundió a Aristóteles, y permanece como un monumento a la enseñanza de su maestro. Existe una tabla analítica, que señala el contenido de los libros 1, 3 y 4 de la obra La Política, en la que define a Aristóteles al ciudadano como el que tiene el derecho de participar en el poder deliberativo o judicial de la ciudad, entendiéndose como ciudad al cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente. Hay entonces mucho menos ciudadanos que habitantes de un estado. Para Aristóteles, la obligación de la ciudadanía es la administración deliberativa o judicial, similitud con la situación moderna. Aristóteles excluye de la ciudadanía a los esclavos y a las mujeres. En el siglo XX se niega la esclavitud y se han concedido los derechos civiles a las mujeres. Solo puede participar en el gobierno el verdadero ciudadano. No hay que tener por ciudadanos aquellos sin los cuales no existiría la ciudad. Aristóteles sostiene que habrá varias formas de ciudadanía según las diversas formas constitucionales. En las formas populares de gobierno quedan incluidos como ciudadanos hombres que no tengan virtud o mérito. La virtud de un hombre de bien y de un buen ciudadano no son la misma. Pero un buen gobernante debe ser al mismo tiempo buen ciudadano y un hombre de bien. Las formas constitucionales conmiren el interés público, son justas e injustas las que miran el interés particular de los gobernantes, o sea, las despóticas. El señorío político es el gobierno de hombres libres e iguales. El señorío despótico es sobre los esclavos. Y el régimen familiar es una monarquía. Las dos formas constitucionales de gobierno son la oligarquía, gobierno basado en la riqueza, y la democracia, gobierno de los pobres. Los ricos son pocos y los pobres muchos. Todos participan de la libertad. Los oligarcas sostienen que los propietarios deben ser tratados como gobernantes y se debe tratar desigualmente, o sea, como gobernados, a los que no tienen propiedad. Los demócratas sostienen que han nacido libres y que pueden gobernar. Ambos concuerdan en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Tanto la democracia como la oligarquía pueden llegar a extremos. La primera, en desembocar en un gobierno demagógico y populachero. Y la segunda, en la tiranía o el despotismo. La primera, 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 en la tiranía o el despotismo. Gracias.